Denuncian a la empresa Autosport por querer adueñarse de una parte del terreno del señor Javier Paco Peña en el sector de Hernán Elías. El morador agregó que hubo pacto de palabra en el que se comprometieron a subsanar lo dañado. ¿Cuál es el problema en sí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que como ve usted, han metido la máquina y han tumbado mi límite. O sea, ellos, como le digo, hacen cuenta de su casa y meten maquinaria y todo, que ellos tienen orden, está bien, pero para eso los dueños se supone que deben primero haber coordinado con nosotros para primero llegar a un arreglo, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la empresa que está realizando su trabajo? No, no he entendido que es Autosport, creo que es el nombre, porque a mí me miraron una carta comunicando que iban a hacer unos trabajos, pero como le vuelvo a repetir, nunca hubo ningún acuerdo y mire lo que han hecho ahora, ¿no? ¿Hasta dónde era el límite de su casa? Como ve, hasta el límite del muro de adobe, o sea, más o menos a la mitad de lo que han estado haciendo ellos ahí, hasta ahí, hasta la mitad. Esta vez se han apropiado de un poco más de su terreno. ¿Han conversado con usted para esto? Bueno, les digo, al inicio vinieron a negociar conmigo, pero al final no quedaron en nada y miren ahora, miren lo que han ocasionado. Un día ahorita se enteraron que iban a venir ustedes y miren, jalaron la máquina que está por allá, bajaron la máquina al toque para que no lo vean que estaba haciendo. Un día ayer y yo no he estado, lamentablemente, y miren lo que han ocasionado. ¿Estás con el único poblador que hay problemas o las demás personas también que están los arreglos? Hemos entendido que casi con todos los moradores de acá han transado, pero, o sea, ¿de qué manera habrán transado? Así como queriendo, igual como al inicio vinieron como diciendo, nosotros somos una empresa grande, importante, o sea, como diciendo, yo tengo plata. ¿No prometieron que iban a reconstruir la parte que iban a dañar? O sea, iba a haber un caje, el ingeniero vino y me dijo que iba a haber un caje, que él me iba a hacer el cerco de acá completo y a cambio de que yo lo dejara trabajar. Aquí había un espacio como de 5 metros, que también se han apropiado de ellos, aduciendo de que el submetraje es para acá adentro y, bueno, ellos aducen, transaron con los dirigentes de acá de esta invasión, también de igual manera. Yo en ningún momento, como yo, llegamos a un acuerdo y al final, al día de ayer, me vi con la sorpresa de que habían tumbado la pared. Entonces no hay problema, porque creo que usted cuenta con todos sus papeles en regla, que dicen hasta cuándo limita su terreno. Ellos tienen el documento, yo se los envío en su momento para decirles, porque ellos aducen de que su terreno es parte del nuestro y cuando este terreno es comprado en el año 60. ¿Qué es lo que espera entonces ahora en estos momentos usted? Que vengan a decirme qué va a hacer, pues no, cómo vamos a arreglar, porque ellos inicialmente me propusieron algo y al final ya no lo quieren hacer. ¿Un antecompromiso o algo? No, no hubo ninguna otra palabra nada más.